Por fin de nuevo estamos, por fin de día Bueno, vamos a atacar con estas malditas brujas ¡Malditas brujas! No, me lanzó veneno Voy a terminar con todas las manzanitas ¡Muere! ¡Maldita! ¡Puerta! Ah, se lanzó esta brujas Por fin murió A ver si me dio algo Una poción, sí, 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 una poción Poción, poción ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Muero, muero, muero! Ahí, ahí, mejor, mejor, mejor Me recupero Vamos, entro ¿Por qué largo que es este lobelito? ¡Malditas brujas! ¡Maldita brujas! Ah, te tengo, te tengo No, ahí, escape No, ahí, escape ¡Maldita propana, güey! De la chingada Desapareció ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Dónde estoy perdido! ¡Maldita brujas! Mira, ahí cero ¡Ah, mira! ¿Encontré? ¡Fue... Aria Un creeper Mi amigo me puso Nosos tontos creeper Dios mío, a ver Hace yo cuenta Que podían explotar ¡Liamantes! ¡Qué chulo! ¡Sí, vamos! Ahora me pongo una buena armadura Ahora me pongo buena armadura No, no tengo armadura acá, no, no Ah, mesa de crasteo La mesa de crasteo La dejé allá No, listo Bueno, salgo por acá ¡Maldito creeper! Mira cómo tiene la cara ¡No, no, no! ¡Mierda! Bueno, mal Lo siento por mi Vocalbulario Que me sale mal Bueno Ahora me puedo hacer Una pecheta Esto Esto Y listo Ahora vamos a ver Me lo coloco por acá ¡Vuala! ¡Qué chulo! Estaré preparado Para el día del hacker También También ustedes Tienen que estar preparados Porque ustedes Tienen que decidir Si quieren La segunda temporada Con 15 likes Así que ¡Ay, no! Bueno Hasta allá Hasta acá ¡Chao!